¡Bad Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con SkinClub He estado mirando como siempre la última página de los upgrades donde optamos a llegar el día de hoy Y la verdad es que me da mucha envidia porque sé que no me puedo sacar todo ni de coña Pero cuidado, la primera página, o sea, dime un objeto Uno, cualquiera El primero Este Los Pandora, los Pandora Los Pandora, los quiero, dime otro El Battlefield El Battlefield, este o este, lo quiero Este, lo quiero El Bayonetta, lo quiero O sea, todo lo de la primera página es excepcional, es precioso Página 2 Aquí no lo venimos de abajo Último vídeo del mes, como ya sabéis, el mes que viene habrá un sorteo muy, muy gordo Así que estad atentos al canal porque este, como digo, es el último maldito vídeo del mes Ahora bien Hola, Speedy, Mari e Irla, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos sexys o no estamos sexys? Sí Estamos muy sexys Algunos más que otros Muy sexys Hay gente que está con gansos Bueno, chavales Como siempre SkinCloud lo tenéis en la descripción Gracias a la colaboración que tenemos en YouTube Os dan 15% de bonos a cualquier persona Que entre desde el link de la descripción Y sea la cantidad que sea Es decir, metéis un pavo, os dan 1.15 Metéis 10, 11.50 Metéis 100, 115 Más lo que os da la página Porque tal vez como entréis le dais aquí al más Y os pone absolutamente todo lo que os da Podéis también pagar con skins G2A o Visa Chavales Vamos a hacer un juego entre los cuatro De la serie limitada vamos a elegir una caja cada uno El que más pasta saque Va a poder elegir un arma O sea, una caja, perdón De aquí De solo de SkinCloud Que están las gordas ¿Qué os parece la idea? A mí bien Pero ¿nos lo quedamos luego? Bueno, ya hablaremos de eso Esto habría que hacer la sorteo, eh Mari Es una Es una Speedy Prol Poke Uppling Pues sí, la verdad es que sí El primero Venga, el primero Venga, el primero soy yo El segundo El segundo El segundo es Speedy El tercero Tercero Irra Imposible Ahora Irra o Mari Joder, Pau Jodete, María Vale El orden es Pau Que es Speedy Irra o Mari, ¿vale? El hijo Caro A ver Lo hacemos con cajas de cuatro pavos Que hay una, dos, tres Ah, el último es Increíble ¿Cómo lo hacemos? Da igual La caja que sea La caja que sea Y en ese orden, ¿no? O sea, la primera es para mí Te voy a insinchar, sí, sí Te voy a insinchar cualquier caja Vale Venga, la primera es esta Esta es la mía El que gane de los cuatro Se elige la caja siguiente Pero para él Va a ser distinta Vale Ojo, una baja ¿Una baja? Ay Quería que tocaba, eh Yo también 7-0-4 Este soy yo 7 pavos Qué lamentable Vete, vete Vete Ah, me voy Vale, va Ah, pero era una caja, ¿no? Es que Deberíamos hacer todos en la misma Porque Yo tengo 7 pavos Hemos elegido el orden De la caja Vale Este es Speedy, ¿no? Sí, sí 7-0-4 Vamos, mi niño Vamos, mi niño No te va a tocar nada, pero bueno Ojo Water Elemental Water Elemental 6-82 Bueno Ahora va a irran Ahora voy yo Ah, de momento elijo yo Me gusta Ya Me va a tocar a mí La mejor Mira, aprende el chavales, eh De nada Venga Hostia, todo amarillo El último De momento Poke, Speedy Y Rad Sí Venga, María Por favor, una profit Venga, María Ya estamos yendo al pozo, eh También nos lo digan Ojo Se ha sacado Se ha sacado Se ha sacado el trastámen Qué suerte, tío Bueno, es lo que hay, ¿no? Al ser la única mujer hay que darle privilegio María, felicidades La única Tú eliges de aquí la que quieras La más cara Ah, la de guantes No, la de guantes ¿Es la de guantes la más cara? ¿Cómo que la de guantes? Yo quiero la de... Yo quiero la de... La de... La de... No Quiero un cuchillito Un cuchillito Venga Una de cuchillos 129 dólares Que bueno Para que no lo sepas Se supone Esta caja es en la que caen los cuchillos tochos Pero te puede caer también Un gud Qué susto O sea, por favor Apa Pásate, pásate, pásate Bien, María Bien Dentro de lo malo Marvel Fate Guay ¿Qué ha pasado, no? Sí Me sorprende mucho Me sorprende, tío Un gud Pues nada Vamos ahora ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que? Te toca a ti, ¿por qué, no? Vale Elijo yo No se puede repetir, ¿no? Qué asco No se puede repetir, vale Claro, esa es la gracia Venga Yo voy a por la Diamond Vamos 155 dólares de caja Aquí hay de todo Por favor, que no sea un ajo roto Es lo único que pido Que no sea un ajo roto Amigos, levantamos las manos Le levantamos las manos Nos venimos arriba ¡Ojo! ¡Nightlory! Creo que ganamos pasta Claro, ¿no? ¡Ay! Esos 200 me había gustado mucho Vale, Pidi Está clarísimo, ¿no? Pues sí, ¿no? Glove, glove, glove Y el que no se queda Pues ya está ¡Gonado! Me toca una cober Que cuesta los euros Escúchame Ya queremos sacar Algo de profite, por favor Nos quise hard de net ¡Ay! Son los pochos de todo, ¿eh? 90 Los predeterminados ¡Qué feo! ¡Qué heredibles! Dios, qué ganas de potar Están más guapos los predeterminados Que eso ¡Hala! Sí, de verdad, ¿eh? ¡Irael! ¡Madre mía! Vale, ¿cuáles me quedan? ¿Cuál es la más factible, tío? Pues es que Enclado, la exclusive O la monster Vale, pues la bloody ¿La bloody? No, la nombre está muy loco 5 euros Venga, la exclusive 31 pavos, 32 5 eurillos, tío Hostia, abriamos la mocha Que me lo ha dicho No, la de 99 Géntimos A mí me gusta esa 5 eurillos, tío No, está bien Está muy bien ahora Vale, quedan 86 Que tenemos que abrir entre todos Chavales Así que Lo que digáis Una bravo Una bravo Suelta Hostia Una bravo Ahí suelta Todo suelta Por favor Comprar rápido Uy, compra rápido Tío, que no es una Hombre, habrá que sacar una profit O no O no O no También está ¡Oh! ¡Vamos! Vale tú Gracias, hombre Qué mal se te oye Esas plantas O sea Vale Por cierto La gente que está viendo el vídeo Aquí tenéis la serie limitada La van cambiando cada X tiempo Meten muchas cajas Entonces Si da la casualidad Que de aquí Os mola mucho Obviamente no miréis en las dos primeras Que los cuchillos Es muy complicado que los dé Pero coño Si te mola la de Solite Space Aquí tienes posibilidades Así que echar un vistazo Porque como las van cambiando Esta mola Y esta también Vale Vamos Por favor Ay Pues esta Bueno, esta buena Era esta No, no, buena Vale, de aquí ¿Qué queréis que abramos? Vale, yo prefiero una cover A mí me gusta 8 8 Con esta otra De aquí La M4 Muy buena, Marina Para ti 299 071 Te voy a dar 4 ¡Oh! Oye, hola ¡Hola! ¡Hola! Escúchame Estos días son Una mierda Porque las cajas pequeñas Están chetadas La página está repartiendo Y nos hemos dedicado A abrir cajas gordas O sea, la hemos cagado, ¿eh? Bueno, pero piensa que Claro, por nuestra parte Malo, ¿no? Pero para la gente Que invierte poquito Pues mira guay Ya Está de puta madre ¡Ira! Ah, me toca a mí Por ejemplo Vale, pues elige la de AK AK Te doy 3 también 299 19 Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que ha sido un error Abrir cajas gordas Bueno, 19 Ya, pero coño Hemos ganado Piensa Con 19 ¿Cuántas cosas abrir? Piri Eh... AWP Estaba claro, ¿eh? Es que estaba en 3 6, 12 Escúchame Que ya te lo... 17 ¿17, hola? ¿Cómo nos ha ido En todas las armas? ¿Hemos palmado pasta? Es que hemos palmado, ¿eh? Vamos palmando ¿Y qué os parece abrir Para ya despedir Una exclusive Y nos vamos a la subgrade Venga Venga, quedan 2,37 Que ya se trata Vamos a abrir Por favor, Dios te ayuda Más o menos quedamos igual, ¿eh? Sí Da graciar las últimas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Golden Coil! Ah, no, no llega A pasta Uy Bueno 23 Bueno, 23 euros barata Igual, no se puede quedar igual Mira, pero es que costaba 31, María Ojo a esta, ¿eh? A ver si la cosa Hombre Pero qué caray Lo fea que eres a puta Aquí te puede caer una... Si te cae una caga Ganas pasta Y te sueles un tono de 20 pavos ¡Ojo! ¡Ay! Esta cuesta muchísimo ¡11 pavos! Oye, hola ¿Qué pasa, tío? Abre toda tu sitio Esto nos ha costado Dos euros, ¿vale? Pensar eso Ojalá Dios te oiga 9, 9, 9 Ay, si lo hubiera puesto al otro lado, ¿eh? Nada Ni aunque lo hubiera puesto hasta aquí Yo utilizaría otra, ¿eh? Pero a la derecha Otra de... 10% Una de 10% Por el ira también Izquierda o derecha ¿Derecha? Derecha 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 Por favor No va mal, ¿eh? No va mal Tiene que patinar mucho ¡Que patine, que patine, que patine! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, izquierda o derecha Yo diría izquierda, pero bueno No sé Pero no, mando a María O sea, aquí sube a cada uno Es que no, nunca toca, tío No va a llegar No va a llegar No, dale Os lo he dicho Lo va a tocar abajo ¡Bidi! ¡Hala! Pua, arriba Arriba derecha Ahí está Arriba derecha Con un 20% Ahí está Arriba derecha Sí Pero yo lo veía con un 20% Ay Ya después de esto Nos dejamos los upgrade Estaba bien Estaba bien No, se pasó Estaba muy bien ¡Ah! Hostia, mira que lo he dicho, ¿eh? Bueno, el 20 Esto es 23, 24, ¿eh? Habría sido puz igualmente Vale, pues ahora Ya que hemos palmado un poco Tengo que hacer Un upgrade normal Recuperar pasta Esto podemos seleccionar todo 83% Vale No me gusta esa No me gusta el damascos A mí es que no me gustan estos porcentes ¿Por qué cuesta tanto esa 99? A mí tampoco, ya Porque es la que se hace upgrade Para conseguir la loto silvestre Tiene muchísimo miedo Atentos Así se recupera todo lo palmado ¿Mierda? Sí, ¿no? Míralo Míralo, que bonito Frena, frena, frena ¡Vamos! Primero upgrade Mirad todo lo que tenemos O sea, con esto Hay que sacar algo De la primera página Lo que quiera Lo que quiera Hombre Yo si puedo Los Pandora Box, ¿eh? Hostia Hombre, lo podemos tener ya, ¿eh? ¿Por qué? Lo podríamos tener ya Pero si lo palmamos El susto está como siempre ¿Sabes? Entonces parece Un 1,5 Yo le daría a la derecha Con esto Así 300 días A la izquierda Me da muy Uf, no me la espina A la izquierda A mí a la izquierda Tampoco me gusta Pero luego Confío en la voz de los tres Este va por vosotros Prometido Vamos No va mal No va mal No va mal No va mal Vamos Vamos, chavales Coño Hombre, pues Habríamos estampado Y menos mal que os he oído Pero que te bajas el volumen Pero que te bajas el volumen De una manera Tú Increíble Lo hace de mi vida Ahora tocaría hacerlo, ¿eh? Ahora tocaría hacerlo, chavales Pero vamos a hacer una cosa Confío en que vamos a palmar esta Así que Ya no oigo ni al speedy Pero no quiero ese cuchillo No, no quiero ese cuchillo Vamos, chavales Por favor ¡Eh, que nos estamos jugando todo! Menos mal No, no Menos mal porque iba a meter todo ¡Patina! ¡Ay! Uf, que bucle de repente ¿Cómo es que menos mal? 75% está hecho Pandora Vox Van de puta madre Van de puta madre ¡Van de puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! La veis Y pa' casa, ¿eh? Del tirón Estos ni los planteamos Perfecto Y ahora tenemos dos opciones Las opciones es O sacar esto O intentar sacar esta Y del tirón pa' casa ¿Me pides esto? Para que me la juegue continuamente Yo me he perdido algo, chavales Nada, nada Vale, los Pandora Las Pandora Juegate a la izquierda ¿Así? Hostia Sí, yo lo voy a hacer ¿Así, María? ¡Dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Ay, qué susto! Pedro, por favor Es un 74, macho Por favor Hostia, qué rápido va Vale Hostia ¡Patina, patina! ¡Patina, patina! ¡Patina! Patina, 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 patina ¡Hija de puta! No me lo puedo creer Quedan 37, chavales, chavales Cuidado Cuidado, eh Compra rápida 0,13 No pasa nada Nos vamos a Price ¿Qué es lo que nos gusta? No, todo no Algo más baratito Vale ¿Qué algo más baratito? No, no, no ¿Cómo más barato? ¿Cómo vas a llegar a 13 centímetros? Es imposible Es imposible, te lo digo Es imposible ¿Cómo perder 13 centímetros? 0,02 Bueno, a ver Nos vamos más o menos como hemos venido, ¿verdad? Sí, más o menos Sí, está guay 598 598 Ojo ¡Hostia! Eh, los tenemos, chavales Obviamente deplorable Pero es que estos son caros de cojones, tío Pero son bonitos, eh Yo sí que eres caro de cojones, bonito ¿Qué dices? Todo me parece bonito Ya está, ya está, ya está A ver, chicos Y vamos a poner el inventario Que es lo que nos aparece por aquí Ojo Ahí están Mira qué bonitos Qué bonitos, eh Sí Hola, chavales Como siempre, espero que os haya gustado Recordaros que tenéis tres links Desde donde podéis depositar Uno es Twitch Que os dan 15% ahí Otros son las intros de todos los vídeos Que son 15% también Y aquí, en los vídeos de SkinClub Que también es otro link De 15% Es decir, podéis elegir los tres Así que Espero que os haya gustado el vídeo El próximo vídeo de SkinClub Habrá un sorteo muy gordo Si es que nos palmo todo Porque últimamente son desgraciados Y nada, Piedemar y Irra No ha estado mal Podríamos haber sacado más Pero oye, conformes Ha estado de puta madre Ha estado nice Bueno, chavales Gracias Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós